La conformación del presupuesto la podemos efectuar desde la opción presupuesto del menú principal, acá tenemos el costo total directo de la obra, disgregado en partidas globales, materiales básicos, mano de obra, el equipamiento, los contratos y los sub análisis, el monto total de los sub análisis también lo tenemos disgregado en materiales, mano de obra, el equipamiento y si veis que hay sus contratos, adicionalmente del costo directo requerimos para el presupuesto el cálculo de los gastos generales, los gastos generales los podemos calcular mediante esta opción, y acá tenemos los gastos generales variables y gastos generales fijos, si ingresamos a supervisión y dirección técnica, tenemos el personal de supervisión para la obra, si creamos un nuevo personal tendríamos una primera división y una segunda división, y aquí podemos seguir creando todo el personal de supervisión técnica para la obra, el personal administrativo de igual forma podemos crear nuevo personal administrativo, personal de administración y aquí tenemos el personal de la obra, en este caso tenemos también el porcentaje de las leyes sociales, igual tenemos el personal de oficina central, el personal de obra, que pueden ser médicos, enfermeros, auxiliares, y tenemos movilidad de personal a obra, estos son viajes del personal hacia la obra, se pueden dividir también en categorías, como también tenemos la movilidad de personal en la obra, también tenemos los alquileres y servicios, que pueden ser alquileres de vehículos o de locales, los gastos generales, los gastos generales varios, acá en estos gastos generales varios, también podemos tener una gama o ir creando mayores gastos generales, varios para la obra o variables, pero estos gastos generales tienen una particularidad, que acá hay un delta, este delta es para poder calcular exactamente los gastos generales para la obra, vale decir que mediante este delta en los gastos generales variables, como también existe ese delta en los gastos fijos, este delta en los gastos, este delta permite incrementar o disminuir estos montos de gastos generales variables y fijos, de forma tal que el costo directo multiplicado por este porcentaje sea exacto, tenemos las fianzas para la obra, tenemos los impuestos, en este caso los impuestos son calculados en función al presupuesto total que viene a ser este presupuesto total de la obra, el sistema, el sistema hace una iteración y determina el monto total para fijar un porcentaje de impuestos en función al monto parcial de la obra, igualmente tenemos impuestos también en gastos fijos, gastos de licitación, y también tendríamos los gastos generales, de esta forma calculamos los gastos generales de la obra, que falta ahora, faltaría calcular la utilidad, acá fijamos la utilidad de la obra y los impuestos, con lo cual tenemos el presupuesto y la conformación completa del presupuesto, muchas gracias.